Protesta de maestros en Perú. Cientos de profesores salieron el jueves a las calles en varias regiones del país, en el marco de una huelga de 24 horas para exigir un aumento de sus salarios. Nosotros no queremos pagar frases, porque el día de mañana va a ser una tarea que se va a apuntar a la que ya tenemos, pero debido a la desatención del gobierno nos lleva justamente a tomar esta medida de lucha. El sueldo mensual de los maestros en Perú es de unos 3.000 soles, unos 800 dólares. Estamos pidiendo que el piso salarial también se aumente en 500 soles. Creemos que eso es importante porque ahorita por el alza de costo de vida, pues ya nuestros sueldos han sido totalmente rebajados y hay muchas necesidades que los maestros tenemos. La movilización fue organizada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, una organización que agrupa a unos 350.000 profesores de la educación pública. D'alba, dos, cinco, seis! D'alba, dos, cinco, seis! Gracias por ver el video.